completamente en vivo, Denis Santino en el Congreso Nacional, Julio Maldonado, Carlos Raudales, Daniel López, también Orlin Castro. Mucha atención a este informe especial. Vamos a ir con todos nuestros compañeros. Carlos Raudales, voy a iniciar con usted así de manera rápida. Hay personas detenidas. ¿Dónde? ¿Por qué? Voy con usted adelante. Muchas gracias. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo. Matamoros, oyentes y televidentes como habla Televisión Digital y es que agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas reportan a esta hora de la noche detenciones en la capital de la República. Rápidamente, Norma Moreno, portavoz de esta institución, nos brinda los detalles. Buenas noches. Buenas noches, así es. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en las últimas horas en dos operaciones diferentes ha dado captura a dos personas. La primera operación se lleva a cabo en la colonia La Cañada cuando se da detención a Óscar Amílcar Centeno Martínez, de 26 años de edad, quien es conocido con el alias de Lázaro. A esta persona se le ha decomisado un vehículo marca Corolla tipo taxi, asimismo un paquete conteniendo en su interior una fuerte suma de dinero producto del cobro por extorsión y dos teléfonos móviles. La investigación revela que esta persona es miembro activo de la pandilla 18. El detenido va a ser enviado a la fiscalía correspondiente por suponerlo responsable de cometer el delito de extorsión. La segunda operación se lleva a cabo en la colonia Villafranca cuando se da detención a Claudia Estefany Escobar Galeano, de 20 años de edad. La investigación revela que esta persona detenida es compañera sentimental de un privado de libertad conocido con el alias de Little Ladrón. Esta persona está guardando prisión por los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita. La persona detenida es conocida con el alias de La Viejita, miembro activo de la pandilla 18. Al momento de su detención se le ha decomisado 180 bolsitas de hierba seca, supuesta marihuana, dinero en efectivo producto de la venta de droga, cuatro huilas que son cartas que envían los privados de libertad dando instrucciones a través de sus compañeras de hogar y asimismo depósitos de dinero que ganan a través de la venta de droga y de la extorsión. Estos dineros son depositados a los privados de libertad y cabe mencionar que todas estas acciones que se han dado este día son después de acciones de investigación, seguimiento y por supuesto una labor de inteligencia por parte de los equipos que conforman la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Muchas gracias Norma Moreno, portavoz de esta institución. Siete de la noche, 38 minutos con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal. Buenas noches.